Separa las manzanas y vamos a hacer esta receta, no te arrepentirás. Empezamos añadiendo 4 huevos en un bol y con la batidora vamos a batir por unos segundos hasta lograr esta consistencia. Luego, añade 150 gramos de azúcar y sigue batiendo. En este punto, añade 150 mililitros de aceite de girasol, 100 gramos de crema de leche y una cucharada de esencia de vainilla. A continuación, tamiza 250 gramos de harina de trigo. Ahora vamos a mezclar con un batidor de varillas. Agrega una cucharada de levadura en polvo y mezcla. Luego, añade 2 manzanas cortadas en cubos y mezcla. Añade una cucharada de vinagre. Ahora es el momento de transferir a un molde previamente untado con mantequilla y harina de trigo. Distribuye bien. Añade una manzana cortada en rodajas. Lleva al horno a centésimo octogésimo durante 40 minutos. Cerca de este tiempo, en una sartén, añade 200 mililitros de zumo de naranja. Añade 2 cucharadas de azúcar, mezcla y deja cocinar por 4 minutos. Nuestro pastel ya se horneó y está para chuparse los dedos, pero antes vamos a mojar la masa con el zumo de naranja. Y sin mucho misterio, nuestro pastel de manzana está listo. ¿Qué les pareció? Cuéntanos en los comentarios abajo. Por lo demás, dale like al vídeo, así podemos llegar a más personas cada vez más. Suscríbete al canal y mantente al tanto de nuestras publicaciones diarias. Nos despedimos por ahora, hasta la próxima.